Volvió a la garra 4 de lotedón, pero ahora puesto pa' mamá con un millón de pesos semanales. Recuerda que jugando la garra 4 generas un código automático con el que participas para ganarte un millón de pesos semanal pa' enfriarte con la vieja. Así que a partir de ahora no votes tu ticket de la garra 4 porque ahí tienes el código con el que puedes ganar durante cada semana del mes de mayo un millón de pesos semanal pa' la vieja. Así que no se te olvide que un millón de pesos gratis toda la semana gracias a Lotedón, tu lotería de las 2 de la tarde, en este mes de las madres, mamá millonaria. Este contenido en este set tan bello llega gracias a nuestra gente de De Caro Decoraciones quienes han decorado este lugar tan lindo y también han decorado mi hogar. Los número uno en decoraciones de hogar. De Caro Decoraciones aquí está su Instagram, síganlo para que tengan un hogar bello porque recuerda. Que tu casa es tu templo. Con Credit Sefi tú puedes conseguir el financiamiento de todos los trates y todos los artículos de tu hogar rápido y fácil. Tú presentas tu cédula en uno de nuestros stands que hay más de 70 en todo el país. Eso solamente se consigue con Credit Sefi. Crédito rápido y fácil. Síguenos en nuestras redes, arroba Credit Sefi. Ya tú sabes. Hola, hola a todos, hola a todos. Gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Qué difícil grabar porque uno a veces no quiere presentar gente en los videos. Por eso a veces me he limitado a tener que hacer los vlogs. Sin embargo, el día de hoy me atreví a venir aquí a Lucerna. Estoy en Lucerna. Mira, esta es la calle central de Lucerna. Ando con los muchachos, no ando solo. Esta es la calle central de Lucerna. Y aquí en Lucerna, tú sabes que me ocurrió algo para la pandemia. Yo, entre los días de hambre o no trancado, yo conocí un negocio de hamburguesas. Y como yo nunca he hecho un contenido de hamburguesas en los lugares exóticos para comer, dije, déjame hacer hamburguesas. Hay otro también de una costillita que ya lo grabé también. Espero que lo vean, ¿eh? Porque en estos días voy a estar fuera del país y grabé estos vlogs para que ustedes se vayan entreteniendo. Yo estoy exactamente en la central, al lado del Gran Encuentro. Que yo soy un charlatán, les voy a ser sincero, porque yo todavía no he grabado el Gran Encuentro. Si el Gran Encuentro es uno de mis lugares favoritos de comida, de hecho. De la mejor comida criolla, el mejor mondongo, la mejor pastica y un locro de costillita que venden en el encuentro, tengo que grabarlo, pero no en este encuentro, no te voy a hablar mentira. Nunca he ido a ese encuentro, que es el aquí de Lucerna. Yo voy siempre al encuentro de Villajuana, que es 24 horas también. Pero al lado del encuentro, hay un otro que se llama Búfalo, que yo cuando lo consumí, ellos tenían un food truck. Los tígeres. Cuando lo consumí, ellos tenían un food truck, pero ahora ya tienen un local por todos los altos y yo voy a entrar y hacerle su corito a ellos. Espero que ellos sepan que estoy grabando para que no me cobren mi cuarto, como siempre, ¿tú me entiendes? Vamos a entrar ahora, vamos a penetrar al lugar, vamos a pedir alguna hamburguesa. Hay una en especial que a mí me gusta, que es una como con cangrejo. Y vamos a ver qué tal. Pero vamos a presentarles este clavo, donde para mí está una de las mejores hamburguesas de aquí de la capital. Así que gracias a todos por estar en mi canal. Muy buenas noches. Estos son lugares exóticos para comer. Ya dije, yo no ando solo. Búfalo Berger se puede buscar en Instagram. El negocio está muy bonito. Hay gente, voy a proteger a gente. Aquí está Lirio, que siempre anda con su hambre. Y yo te busco, pero mira que el negocio está bonito. El negocio está bien bonito ahí. Mira. Esa fue la que te corté. Olito. Oh, me pasa. Tomó la música. Tomó la música. La vieja que yo vine nunca fue en pandemia, pero esto me llamó mucho la atención. Por esta fue que yo vine, esta es la que es de Cangrejo y aquí tenemos, usted es propietario y profesor. Yo recuerdo que la otra vez tuve la oportunidad de conocerlo a él cuando yo vine, pero en plena pandemia. ¿Esto fue un negocio que nació en la pandemia profesor? Sí, un negocio que nació en la pandemia. ¿Y de quién fue la idea de este negocio? La idea mía. No se nota que a usted no le gusta mucho, que no parece que a usted le gustan mucho las hamburguesas. Yo no te lo voy a llamar a comer todita. Sobre todo, que yo vine por esto fue. ¿La idea de esa hamburguesa de Cangrejo? Eso nació de que nosotros queríamos hacer algo diferente. La mayoría de hamburguesas son, o sea, las convencionales, la carne, eso. Nosotros dijimos, vamos a revolucionar un poco y vamos a meter una carnita que sea de masa de Cangrejo. Ok. ¿Esa es? Esa es el volcán de Perón. Esa es nuevecita de ahora. Ok. ¿Esta es? Esa es la flecha. O sea, te controla, te loco. Es que, como la boca. Esa es la mexicana, aunque le guste el picante, esa es la que tiene que comer. ¿Y es la telera? Es un feel chicken steak. Ok. De las cinco, ¿cuál es la que más sale aquí? De las cinco, ¿cuál es la que más sale? La mexicana. ¿Es verdad? Sí. ¿La gente le encanta el picante? Sí, la gente le encanta el picante, parece. ¿Y cómo no le entra eso? Pues es como muy grande, brother. Tú tienes que aplastarlo un poquito. Eso yo le voy a poner un poquito. Si hay bandecitos por ahí y le pueden traer. Explícame el truco de las ocho onzas, seis onzas. Esas son seis onzas de masa de Cangrejo. ¿Pero son seis onzas reales? Porque a mí me hablaron de los trucos que están haciendo aquí. No, no, no. Son reales, son reales. Pero están haciendo unos trucos los tigres, ¿verdad? Bueno, yo lo sé. Aquí tú comes los reales. Ok. Más o menos, ¿por qué precio anda una hamburguesa? Esa hamburguesa, tú sabes que es súper especial. Esa tiene, fíjate, que tiene un salpicón aquí. ¿Verdad? Un salpicóncito. Salpicón, yo lo había visto un salpicón. Y fíjate, esa croqueta que está ahí. Esa croqueta está hecho de queso crema y queso de cabra. Empanizada con pan. ¿Qué precio tiene esa? Esa, 1280. ¿Por qué? Esa es la más cariñosa que tenemos aquí. Porque las otras, más o menos. Esa, 590. Oh, está barata. Sí. Y la pide muchísimo eso. Ok. ¿Qué tal le va a ustedes con los pedidos? Ya, los Uber Eats. Nosotros somos los grandes exclusivos de Santo Domingo Oeste, de Uber Eats. Ok, ok. Nada más Uber Eats. ¿Pero les va bien con los pedidos? Claro. ¿Se vende mucho con los pedidos? Sí. Ok. Entonces, la idea de hacer una mezcla, porque yo estoy viendo que aquí hay una mezcla entre un lugar de comida y un lugar donde tú aparte de comer, tú puedes venir a darte un traguito y ver unos traguitos muy bonitos ahí. Sí. Tenemos un barcito aquí, que es para que los clientes vengan y degusten también. O sea, el que le guste su traguito, viene aquí, come y bebe. ¿Hay clientes de Fimoquilla? ¿Hay gente que viene ya Fimoquilla? ¿Hay gente que viene ya Fimoquilla? Claro. Nosotros fuimos clientes desde cuando nosotros empezamos la pandemia. Mmm. Un probado. Yo ando rápido, vengo de paso por la zona oriental y yo quiero una cangreburga. ¿Qué tiempo yo tengo que esperar? Por una cangreburga? 15 minutos. De 15 a 20 como mucho, dependiendo del flujo de gente que tengamos. Pero en 15 minutos, 15. ¿Tú no estás hablando? Ah, ok. Así es. Eso. No. Qué suavecita. O sea, hay gente que viene y pide el día 5 de ese. ¿De qué caso? Sí. Además, ¿estás preparando todo el de nuevo? Sí. Sí. De ese, ¿no? Incluso eso como puede. Esa, lo que te dije, la cangreta. Mira, lleva una mermelada de tomate. Sí, tiene una mermelada de tomate. ¿Cómo crecieron tan rápido? Nosotros. ¿Por qué crecieron rápido? Sí, sí. Nosotros comenzamos en plena pandemia, en un tiempo difícil. Ajá. Y ahí fue que se le dio la cobertura ya a las aplicaciones de delivery. Ah, entonces la gente empezó a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Y nosotros nos aprovechamos de ese encuentro. Y estábamos en unos calcitos pequeños y teníamos en la cocina, era un filtro. Y ahí nosotros comenzamos vendiendo, comenzamos al pasito, al pasito, al pasito. Y nos fuimos dando a conocer. Ya tiempo después comenzamos a obtener ingresos. Es suficiente para nosotros ir creciendo un poco. Gracias, gracias. ¿Tienes en mente de hacer algo con otra sucursal también? Sí, está en Providencia. ¿En otra zona? Sí, claro. Sí, mermel. ¿Cambio tirado también? Sí, mermel. La producción mía lo que da es vergüenza. Qué pena. ¿Cómo es ese con esta vaga? No, 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 no. Por eso es que a los cogerles, a los camarógrafos del Panchal y de la producción de la vaga. Lo tienen pasando ahora. Increíble. Es un bar que te deus aquí. ¿Qué es eso? Es un bar que te da a buscar. Es un cartíno. ¡Lasdales! 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 Gracias por ver el video.